Noticia de última hora, en tiempo real regresan los duelos internacionales en Hexatlón México. Como recordamos, la aclamada serie del duelo internacional de Hexatlón México contra Estados Unidos está temporalmente suspendida, esto debido a problemas que surgieron entre producciones de ambos países, sin embargo, según la última información revelada del programa, la aclamada serie internacional pronto estaría de regreso en las playas dominicanas. Pues según lo revelado en la página pública de Facebook de la Reina de los Spoilers, al parecer dichos conflictos entre las producciones habrían terminado, y los duelos internacionales entre Hexatlón México y Estados Unidos se han reanudado en tiempo real, por lo que en los próximos días podremos ver en la televisión un nuevo enfrentamiento entre los dos países. Por último, la Reina de los Spoilers publicó que, en tiempo real ambos equipos ya tuvieron un primer nuevo enfrentamiento, sin embargo, aún se desconoce públicamente qué país fue el ganador de este duelo internacional. Pero ya está confirmado que pronto veremos nuevamente a famosos y contendientes vestirse de verde para enfrentar a su acérrimo rival de Estados Unidos. Gracias por ver el video, y no te olvides de suscribirte a este canal.